Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco al coordinador, al senador Yulem, muy amigo de los Tamaulipecos, a la senadora Kenia igualmente, amiga de los Tamaulipecos, y a un Tamaulipeco con mucho orgullo, a mi amigo el senador Ismael García Cabeza de Vaca. Gracias, senador. Me uno en los agradecimientos de las y los legisladores federales que nos han brindado su apoyo para poder comunicar la amenaza que representa para Tamaulipas el partido de Morena. Hace un par de días, diputados, un par de diputados vinieron aquí a echar mentiras. Estas personas pertenecen al partido de ya saben quién, de la mentira, de la calumnia y de la traición. Y en su desesperación por su mala campaña electoral, vinieron a pedir al Senado que desasparezcan los poderes en Tamaulipas. La misma cantaleta que ha tenido la senadora de Morena por Tamaulipas y es lo único que ha venido a hacer. Vienen aquí a decir que como perdieron la Junta de Coordinación Política en el Congreso, no hay poderes en Tamaulipas. Vinieron a decir que como en el Pleno del Congreso decidió no desistirse de la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador, no hay poderes en Tamaulipas. Que porque la campaña de César Truco Berastegui, candidato de la coalición Va por Tamaulipas, reúne a más personas que la del doctor Américo Villarreal, no hay poderes en Tamaulipas. A mí en lo particular, se me hace muy penoso que vengan a este Senado, Casa del Federalismo, a dar un informe de sus fracasos legislativos y fracaso como partido político en Tamaulipas. Si hay algo en Tamaulipas, lo digo fuerte y muy claro, a partir del año 2016 es gobernabilidad. Y no lo digo yo, como presidente del PAN en Tamaulipas, lo dice el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tamaulipas pasó de ser de uno de los estados más inseguros en el país en el 2016, a ser uno de los más seguros en el 2022. Y no hay que ser, no hay que hacernos que falta mucho todavía por hacer. Se han hecho las cosas y se están haciendo de voluntad, de corazón y de amor por Tamaulipas. Si hay algo en el estado, es gobernabilidad, como ya lo he dicho. Porque hay ganas de trabajar, porque el estado no está para dar abrazos a los criminales y por eso, porque hay resultados que ya quisieran otros estados gobernados por Morena, hoy parecerse a Tamaulipas. El día de antier, el INEGI publica la Encuesta Nacional sobre Seguridad Urbana. En ella se ratifica la percepción de seguridad ciudadana en Tampico, como una de las ciudades cinco mejor evaluadas en la situación de seguridad. En los últimos días, por ahí, dos o tres diputados de Morena andan promoviendo el discurso de que el PAN o el NELPRI hay traidores por el voto a la reforma energética. Miren, diputados de Morena, nosotros que venimos de un estado líder en generación de energías limpias, nos queda más claro que traidor es el que abraza criminales, que traidor es aquel que pide moches, que traidor es aquel que ha votado en contra de los tratamientos para niños con cáncer, traidor es aquel que ha dejado al campo abandonado, traidor es el que no le ha bajado recursos, ningún recurso a la seguridad y a los elementos de seguridad, al menos en Tamaulipas. Traidor es aquel que no apoya a la mujer, que vaya más allá de esto de género, sino de capacidades y en el PAN lo reconocemos y sabemos bien lo que tenemos que hacer de la mano por llevar a cabo el Tamaulipas, que el 5 de junio será referente para Acción Nacional y para la coalición Va por Tamaulipas. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Gracias. Gracias.